Volvemos a Corabastos con nuestro periodista Pablo Arango, ahí está el gerente de Corabastos reaccionando al señalamiento que hizo la alcaldesa Claudia López, que dijo en las últimas horas, afirmó que en Corabastos se extorsionan a campesinos. ¿Qué dicen los comerciantes? ¿Qué dice el gerente? Muy buenos días. Pablo Arango en directo. Adelante. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Acaba de finalizar esta rueda de prensa por parte del gerente, también del jefe jurídico de Corabastos. Ellos han dicho que estas declaraciones de la alcaldesa lesionan el actuar de los comerciantes, que por supuesto esta situación nos está dando dentro de Corabastos y han pedido mesura precisamente en esas declaraciones que hace la alcaldesa. Han entregado algunas cifras, entre ellas 500 lavamanos que han sido instalados aquí en Corabastos y también 5 mil comerciantes que hacen parte de las actividades diarias que se desarrollan en este punto de la capital del país. Vamos a escuchar al jefe jurídico hablando, precisamente rechazando esas declaraciones de la alcaldesa mayor de Bogotá. Porque los comerciantes sí consideran y se consideran lesionados con ese tipo de afirmaciones. Primero, porque no consultan la realidad. La realidad es de un mercado abierto, libre juego de oferta y demanda. Libre juego de oferta y demanda, dice el jefe jurídico. La otra gran noticia que se está dando dentro de la central de Abastos es que se estudia la posibilidad del cierre del 50% de la central de Abastos a raíz del alto número de contagios que se presentan en este punto de la capital del país. Vamos a escuchar lo que se ha presentado hasta el momento, que es cierre de bodegas y evalúan la posibilidad del cierre del 50%. Para ello hemos establecido la última medida que es el pico y puesto, implementando una metodología que cierra ciertas bodegas diariamente. Esto ya lo hicimos, se hizo durante la cuarentena que tuvo el barrio Kennedy, 14 días. Fue concertado con los comerciantes, fue en una forma rotativa y bien firmó la señora alcaldesa nuevamente el decreto, nuevamente lo iniciamos. Al mediodía vamos a tener también declaraciones de los comerciantes para poder contrastar las declaraciones del gerente y lo que ha dicho la alcaldesa. Finalmente hay que contarle a todos los televidentes que continúan los operativos en este punto de limpieza en Bogotá. Yo soy Pablo Arango Robledo, nos vemos más adelante.